Para concientizar a docentes, padres de familia y de sociedad general, las autoridades de la Secretaría de Educación hicieron el lanzamiento del año de la inclusión educativa 2022. Esto ante la gran deuda que se venía arrastrando, apuntó el subsecretario Edwin Hernández. Es un imperativo a sabiendas de que es muy alto el grado de los compañeros y los compañeros que tienen necesidades especiales y actitudes especiales. Por eso en esta oportunidad estamos tratando de desarrollar esa labor para darle la cobertura que verdaderamente le tuvo que haber dado. Asimismo, el profesor manifestó que se debe de promover una legislación especial para que los docentes que atienden a las personas con discapacidad tengan un nombramiento permanente. Según lo manifiesta Dina Colindres, también directora ejecutiva de InfraNovi. Y hoy estamos dando un paso muy importante porque ya lo estamos haciendo. Tenemos más de 15 años de hacer procesos de integración, nos hemos convertido en inclusión y hoy estamos diciéndoles sí, hay que seguir incluyendo porque la oportunidad de educación es para todos y todas. Cristian Murillo, presidente de SEAR, es del criterio que la inclusión es una tarea que el gobierno debe asumir y arguye que este es un buen comienzo para ingresar al sistema educativo. Es una respuesta que ya rato estábamos necesitando como organizaciones que acompañamos la educación inclusiva y como personas con discapacidad que estamos en la necesidad de ingresar también al sistema formal de educación. Cada año es una oportunidad para reafirmar la importancia de esos derechos y así construir de nuevo el mundo que se necesita y apelar a la solidaridad nacional, mundial y a la interconexión y humanidad que se comparte con seres humanos para alcanzar esos objetivos comunes en igualdad de oportunidades, señalaron las autoridades en este despacho. Desde su app a medios y notificaciones le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Lubin Drone les informó Josué Varela.